Para los micrófonos del canal del fútbol conversamos en estos momentos con Beder Caicedo, figura en la selección ecuatoriana, para conversar un poco acerca de la actualidad, Beder, los primeros entrenamientos conjuntamente con Gustavo Alfaro. ¿Cómo te has sentido hasta el momento? Hola, buenas. De nada, desde el primer día que llegué acá, el profe y todo su staff nos recibieron de la mejor manera. Los entrenamientos muy, muy intensos, muy tácticos y nada, tranquilo. En cuanto a su momento actual, todo esto y esta convocatoria ahora con Gustavo Alfaro, ¿da frutos después del buen momento, el buen año que ha tenido conjuntamente con Independiente? Sí, sí, por ahí las cosas se me han estado dando bien en Independiente. Hemos estado haciendo un buen año y creo que eso es meritorio y por eso creo que estoy acá. Beder, centrémonos en el partido contra los bolivianos primero. ¿Cuál crees que serán las fortalezas de Ecuador sobre esta selección de Bolivia? Nada, lo hemos estado hablando con el profe. Ya sabemos lo fuertes que son ellos allá en la altura. Van a tratar de jugarnos a los pelotazos largos, a los centros. Entonces, estamos trabajando para eso y nada, estar fuerte en defensa y con los jugadores que tenemos en la parte de adelante, pues vamos a aprovechar las oportunidades que ellos nos den y poder convertir. Hay algo que mencionas justamente, el tema de la altura. Obviamente, Bolivia se querrá hacer fuerte por su terreno deportivo, pero nosotros también tenemos altura acá y hay jugadores habitados para eso. Claro, por ahí sabemos 6, 7 jugadores que jugamos acá en la altura, que estamos ahora convocados y creo que eso va a ser un plus. Esperemos y podamos sacar un buen resultado allá. ¿Crees que en algo variaría de acuerdo al último compromiso que tuvo Ecuador contra la selección de Uruguay, donde pudimos sacar un resultado muy provechoso? Sí, y eso ya es tema del profe, él va a decidir quiénes serán los que vayan a estar dentro del campo de juego, pero obviamente no creo que vaya a cambiar mucho el esquema táctico que él utiliza. Creo que se va a plantear de la misma manera y pues nada, como te dije antes, el objetivo es ir allá y ganar. Es muy temprano quizás para hablar de este largo recorrido que tendrá la selección, pero a esta altura, ¿cuál crees que sean las fortalezas de este Ecuador con la que salimos avanti en los dos primeros partidos? Contra Argentina no se pudo ganar, pero hicimos un gran compromiso y luego sin duda alguna el resultado contra los uruguayos. Y creo la juventud, por ahí es una selección muy joven, pero con mucha experiencia, la mayoría de ellos juegan en el exterior, los que estamos acá en el país, jugamos en primera división y lo estamos haciendo muy bien, creo que eso va a ser muy importante para poder conseguir resultados tanto fuera como aquí en casa. Beder, ¿qué les transmite Gustavo Alfaro? Nada, confianza, confianza. Como te dije antes, desde que llegamos me transmitió eso, confianza, tranquilidad y creo que eso es muy importante para que uno pueda rendir al máximo.